Vaya Federico Vaya Federico Federico era un muchacho Muy bueno pero intranquilo En el barrio lo conocen Ay mira hasta los chiquillos Federico le gustaba Vacilar y guarachar Pero un día sin pensarlo A la tienda fue a parar Y dicen los que no vieron Una carta recibió No sabía quién la mandaba Ni quién fue que le escribió Federico sorprendido Aquella carta leyó Y al saber lo que decía Él pronto se decidió Vaya Mira Federico no vaya No vaya pa' Vietnam Federico Federico Lo llamaron pa' Vietnam No vayas a Vietnam No vayas a Vietnam No vayas para Vietnam Federico 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 Lo llamaron pa' Vietnam Si somos negros Si somos negros y sin un bellón Somos carne de cañón No vayas a Vietnam Federico 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 lo llamaron pa' Vietnam En Puerto Rico tu vales más No vayas para Vietnam a pelear Federico Federico lo llamaron pa' Vietnam Federico era un muchacho muy bueno Pero tranquilo se ha ido Federico 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 lo llamaron pa' Vietnam Si los yanquis Te cogen en Vietnam Cuchero Cuida con la bomba Queda con la bomba Queda con la bomba Una bomba Bueno No Federico, Federico, lo llamaron a Viena No vaya para Viena, no vaya, oye Federico Federico, Federico, lo llamaron a Viena 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 Federico, Federico, lo llamaron Panela 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 No vayas a Viena, no vayas a Viena, no vayas para Viena, óyelo. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena. Si somos negros y sin un vellón, somos carne de cañón, Federico. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena. Y si con un rifle tú te vas pa' Puerto Rico, no vuelves a Federico. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena. Oye, Maraguay, laeligua, sila, laite, la bomba que ahí te va, Federico. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena. Y no fue nada. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena. Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena.